Gente, en este vídeo vamos a ver cómo Messi, incluso estando de vacaciones, desata la locura. Vamos a ver cómo van las negociaciones por la rebaja salarial en Can Barça, el trueque en el que puede entrar Miralem Pjanic y la oferta que ha rechazado Martin Bradwhite. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las negociaciones que hay con los pesos pesados del equipo por la rebaja salarial. El FC Barcelona está preparando su temporada 21-22 y son muchos los asuntos urgentes que debe resolver el club para que las cuentas cuadren y puedan cumplir con el límite salarial de la liga. Un factor que influye directamente en el principal objetivo de los culés, conseguir la continuidad de Leo Messi. Hasta 2026, Joan Laporta, Mateo Alemán y el resto de directivos están trabajando para conseguir estrategias acordes a la realidad actual del Barça y ya han comenzado a ejecutar una de ellas. Si bien es cierto que la entidad azulgrana lleva varias semanas trabajando en las ventas y cesiones de jugadores con los que Koeman no cuenta, como son los casos de Firpo o Conrad, es mucho el dinero que el club debe liberar y ahorrar para cumplir con el fair play financiero de la liga, considerando que para inscribir a sus nuevos fichajes, incluido Messi, debe aplicar la regla 1-4, que establece que el equipo solo puede invertir una cuarta parte del dinero que ingrese por ventas o ahorros. En este sentido, las rebajas salariales juegan un papel clave, considerando además que muchos de los pesos pesados tienen una elevada ficha. Leo Messi como capitán ha sido el primero que ha dado un paso al frente y aceptó una reducción del 50% de su ficha. Cobraría 40 millones brutos al año, 20 netos, según los reportes, y ahora pasa la bola al resto de las vacas sagradas del vestuario culé, en concreto a Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué. Según ha reseñado el diario Sport, Mateo Alemán, director deportivo de la entidad azulgrana, ha mantenido una reunión con Josep Maria Orovic, el agente de Sergi Roberto y Sergio Busquets, además de Arturo Canales, representante de Piqué. En última instancia, también tuvo una cumbre con Vicente Forés, quien representa a Jordi Alba. La intención del directivo es clara, conseguir un acuerdo para reducir la cantidad anual que perciben estos cuatro jugadores. Para el Barça es imprescindible que estos futbolistas hagan un esfuerzo extra y ayuden al club en un momento tan delicado, económicamente hablando. Además, el medio apunta que los culés han enviado una carta a los jugadores para exponerles la situación financiera que atraviesa el equipo y avanzarles del comienzo de las negociaciones para rebajar su ficha. Sport apunta además que los cuatro jugadores estaban en la línea con el club, aunque aparentemente las negociaciones no están siendo fáciles porque el Barça les pidió de primeras una reducción del 40% de sus salarios, un porcentaje que rechazaron de inmediato. En segunda instancia, les proponen una extensión de sus respectivos acuerdos con la rebaja salarial, lo que se traduce en cobrar lo mismo pero con más años de contrato. Sería la misma negociación que Yesenmaría Bartomeu llevó a cabo hace poco menos de un año, en octubre, cuando Piqué, De Jong, Lenglet y Ter Stegen prolongaron su estadía en el Camp Nou por más tiempo con el mismo salario. En aquel momento, el resto de vacas sagradas se negaron a esta posibilidad. Esta fórmula que el Barça pone sobre la mesa no es tan sencilla, ya que significaría que algún que otro jugador esté vinculado con el club hasta los 40 años. Piqué, por ejemplo, finalizaría su contrato actual a los 37, mientras que Busquets y Alba a los 35, Sergi y Roberto a los 30. Recordemos que tiene acuerdo hasta 2022. El Barça, en cualquier caso, está yendo al límite y habrá que cuidar todos los flecos de este tipo de negociaciones, razón por la que Mateo Alemán está al frente. El club tiene buenas sensaciones de momento y confía en que sus grandes estrellas, que siempre han demostrado compromiso, estén dispuestos a ayudar en este momento de crisis. Por tanto, chicos, vamos a ver cómo van desarrollándose estas negociaciones. Vamos a hablar del otro peso pesado del equipo, de Leo Messi, que desató la locura en Miami. Es bastante común que Lionel Messi llame la atención en los lugares que visita. Sin embargo, durante una salida a un restaurante en Miami, el astro argentino desató una locura entre las personas que se encontraban en la zona, las cuales buscaban una foto con el crack. Luego de pasar unos días en Rosario, Argentina, tras ganar la Copa América 2021, Messi se trasladó con toda su familia a Miami para pasar unos días de descanso antes de definir su futuro, pues cabe recordar que no tiene contrato con el Barcelona. A través de las redes sociales circularon varios vídeos en los que se observa el caos que se generó en el Café Ragazzi, en la zona de Surfside, luego de que la gente se percatara que Messi se encontraba con su familia cenando dentro de este lugar. Como era de esperarse cuando el argentino intentó salir del restaurante, fue abordado por decenas de aficionados que lo vacionaban y buscaban un recuerdo con el ídolo, por lo que el futbolista tuvo que ser protegido por los elementos de seguridad para poder dejar la zona. Cabe destacar que la mayoría de las personas no usaban cubrebocas y mucho menos respetaban el distanciamiento social. De acuerdo con la prensa de Barcelona, Messi ya llegó a un acuerdo con el Barça para continuar dentro del club por los próximos cinco años. Los medios como el Sportiu y el Sport auguraron que será antes de que termine el mes de julio cuando se haga el anuncio oficial. Y mientras tanto Messi desatando la locura en Miami fue auténticamente rodeado por todos los hinchas. Vamos ahora a hablar del trueque en el que podría entrar Miralem Pjanic en este mismo mercado de fichajes. El Bosnio ha pasado la temporada entera prácticamente en el banquillo del Barça, disputando muy pocos minutos y además cuenta con un salario bastante alto, por lo que ha sido designado como una de las salidas del club azulgrana. Sin embargo, la salida del Bosnio no será fácil, aunque la Juventus está interesada en recuperar al centrocampista que jugara con ellos en la Serie A, por lo que los clubes han llegado a la conclusión de que un trueque podría beneficiarles a ambos. Massimiliano Allegri, tras su llegada a la Juventus la temporada pasada, trató de deshacer el cambio de jugadores por el cual Pjanic recaló en Barcelona a cambio de que Artur hiciera las maletas a Turín, pero el conjunto azulgrana se negó a deshacer dicha operación. Ahora la situación ha cambiado y en el Barça urge la reducción de la masa salarial, siendo además Pjanic un jugador que no cuenta en los planes de Koeman, por lo que la Juventus habría propuesto un intercambio entre Pjanic y Aaron Ramsey, en el cual el galés se marcharía al Barça y Pjanic volvería a la Juventus de Turín. El problema es que el sueldo de Ramsey sigue siendo alto, por lo que la masa salarial no se vería del todo reducida, aunque el jugador sería del agrado de Encan Barça. Habrá que esperar si ambos clubes ven esta operación como viable. En cualquier caso, el Barça sigue moviéndose en cuanto a salidas del club, mientras que la Juventus no cesa en su empeño de que Pjanic vuelva al club italiano. Por tanto, chicos, vuelve la opción de la Juventus para Pjanic. Y vamos a hablar ahora, chicos, del futuro de Martin Bradwhite. Con un claro overbooking en la delantera del Barça, tras las últimas incorporaciones, el FC Barcelona busca dar salida a algunos de sus atacantes en este mercado veraniego. Antes del inicio de la temporada, uno de los nombres que está en la rampa de salida es el de Martin Bradwhite, al que los rumores parecen colocar constantemente en la Premier League. Entre los equipos ingleses interesados, el Brighton parecía haber tomado la delantera en la carrera por el danés, pero la ilusión del club y de sus aficionados se ha esfumado. Y es que, según señalas por el futbolista, habría rechazado esta posibilidad y prefiere esperar a otras posibilidades de mercado más interesantes o, en caso de no haberlas, seguir en el Barça. El citado medio señala que el Brighton estaba dispuesto a pagar 15 millones de euros por el jugador. Pese a ello, de acuerdo al mismo diario, otros equipos de la competición tienen al delantero en su lista de objetivos. Por tanto, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos con un Martin Bradwhite que, si sigue rechazando ofertas, puede recibir un ultimátum del FC Barcelona, al igual que le ha pasado a Miralem Pjanic. Nos gustaría saber, de todas maneras, vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que, por favor, nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!